¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Asinto y estamos en un nuevo vídeo. ¡Sí! Estamos en el vídeo del reto definitivo, ¿vale? El reto definitivo creado y modificado por el Tito Asinto. ¡Oh, my God! ¡Mirad, mirad qué cabeza! ¡Oh, my God! Bueno, estamos en un nuevo desafío totalmente distinto a todos los demás que hemos hecho porque todos los demás, recordáis, que han sido retando a otros youtubers que la serie se llama Retando a Youtubers y esta es totalmente distinta, ¿vale? Esta se llama el Lucky Desafío porque jugamos con Lucky Blocks, ¿vale? Esto es una idea original de la comunidad francesa, lo que pasa es que yo lo he modificado por completo y lo he hecho totalmente distinto, ¿vale? Ellos lo hacen con Lucky Blocks normales, pero yo he dicho ¡Nah! Los Lucky Blocks normales son muy... ¡Nah! Son muy fácil. Vamos a ponerlo con Lucky Blocks Spiral y la intención, ¿vale? O sea, el mapa no ha sido creado por mí, las cosas como son lo que pasa es que yo he dicho por qué no hacerlo pero con la comunidad española, ¿vale? Para ver si conseguimos juntarnos de vez en cuando y hacer cosas todos juntos y nos dejamos de tanto cinismo y tanto mi canal es mejor que el tuyo y ese Así que vamos a ver, os lo voy a enseñar, ¿vale? Los créditos. El desafío ha sido, bueno, ha sido creado y modificado por mí, ¿vale? Podéis buscarme en YouTube ¡Oh, my God! Y mucha suerte Aquí, bueno, como podéis ver, el Lucky Desafío ha sido creado por mí Bueno, sí, realmente ha sido creado por mí O sea, la idea original es francesa pero yo he cogido todo y lo he modificado a mi gusto y a lo que yo quería, ¿eh? ¡Qué coche que no lo he hecho aún! O sea, es la primera vez que lo hago Bueno, ¿qué es el Lucky Desafío? Bueno, pues creado por el Tito reuniendo a la comunidad española de youtubers de Minecraft para saber quién es el que más suerte tiene de todos ¡Oh, my God! Y, pues bueno, la intención es esa juntarnos un poquito todo y hacer cosas divertidas como esta y creo que podría estar muy guay, ¿vale? Y, bueno, pues las reglas son sencillas, ¿vale? No se puede romper bloques o sea, no se pueden poner bloques que diga se debe jugar en modo normal Hay que romper todos los Lucky Blocks incluso los de los cofres o sea, los de los cofres no si te sale una mazmorra pero sí, sí que te sale, por ejemplo una pirámide de Lucky, ¿vale? Ya sea roja, ya sea del color que sea Ir siempre por la pista sin salirse, ¿vale? O sea, no vale ir por los bordes siempre hay que ir por el centro Podéis usar la armadura pero no hacer ningún crafteo es decir, podemos usar todas las armaduras que nos toque en los Lucky's pero no se puede hacer ninguna La Ender Pearl está prohibida o sea, no se puede utilizar la Ender Pearl para ir más rápido Y la regla número 6 es podéis romper bloques pero no los parkour Deberéis de hacerlos como son o sea, hay parkours se pueden romper bloques pero los bloques del parkour no se pueden romper o sea, el parkour hay que pasárselo tal cual es, ¿vale? Así que yo creo que es el momento de empezar a ver si conseguimos ganarlo y hacerlo rápido porque no lo he intentado todavía, ¿eh? Lo he creado y demás pero no no lo he hecho aún así que vamos a prepararnos ¿vale? una dos y tres esto empieza ya o sea, hay que ir a tope no, no, no joder, bacho si es que yo tengo yo no sé por qué hago estas cosas si es que yo tengo más mala suerte vale, llego 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 vale, he llegado he llegado espiral no sé qué vale, me lo pongo porque por lo menos va a ser protección a ver no sé si se pueden utilizar pociones o no eso sí que es verdad que no lo sé aquí me tocará algún Lucky no creo no creo que me toque algún Lucky oh my god oh my god esto me lo pongo esto me lo pongo esto va rápido oh my god oh my god yo creo que puedo pasármelo rápido ¿vale? bueno, eso realmente no no hay por qué usarlo a ver si hay alguna Speed Fire Resistance necesito la de Fire Resistance oh my god oh, eso me salva esto me salva puedo ir muy rápido ahora puedo ir muy rápido por favor déjame pipir déjame pipir no hay ningún Lucky por aquí ahí no me ha tocado ningún Lucky vale, nos piramos de aquí vale, yo con los Parkour no soy muy bueno pero bueno tampoco es que se vea muy mal vamos, vamos rápido el telescopio no sé para qué lo quiero esto me lo pongo esto sí esto sí porque podré defenderme con ello no tío ¿por qué a mí? ahora hay que empezar de nuevo ¿vale? o sea esto es así hay que empezar de cero he estado a puntito de caerme ahí oh my god como me caiga ahí como me caiga ahí por favor señores Enderman no me miréis no me miréis llevamos 8 80 80 segundos eso creo que está un poquito mal ¿no? no sé si lo contaré en segundo o en minuto pero creo que está un poquito mal señor cerdo está aquí el señor cerdo el señor cerdo que corre mucho más que yo necesito mis botas por favor señor cerdo déjeme déjeme sé que esto consiste en ir lo más rápido posible pero el señor cerdo me persigue voy a intentar hacerme esto vale por lo menos el señor cerdo de momento no viene a por mí así que puedo intentar se ha quedado pillado ahí se ha quedado pillado ahí se ha quedado el señor cerdo oh my god oh my god creo que puedo jugármela se pueden poner bloques así que me la juego vale el señor cerdo se queda ahí oh my god my Enderman my Enderman no, no, no que no salga uff que me lo paso que me lo paso esto no hace falta hacerlo por favor déjeme salir de aquí 138 segundos llevamos dos minutos dos minutos llevamos dos minutos eso no hace falta romperlo el trampolín oh my god como narices me paso vale a la primera oh oh my god estoy teniendo suerte no, 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 no no, 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 no no y van saliendo Magma Cube a ver si, a ver si se cae a ver si se cae se ha caído, se ha caído se ha caído me voy me voy oh, me lo paso la primera me lo paso la primera no se lo que era eso porque, porque, porque a mi que no salga un monstruo oh my god que suerte estoy teniendo no tengo comida no tengo comida bueno, no importa lo importante es la salud what oh my god me he salvado no he muerto oh me lo paso la primera no no, 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 no no, 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 no no, 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 no déjame déjame oh my god que me lo paso que me lo paso me tomo mi tiempo cojo los leggings me lo pongo oh, oh no, 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 no y me lo paso sí oh my god oh my god sí 212 segundos G, G Oh my god, me voy a tomar las pociones Porque ya hemos terminado, ya, yo me lo tomo Todo What, escucha, que poción Me tomo esta, me tomo esto Me tiro esto, me tiro Lo otro Soy gilipollas, pero bueno Poción de venenos, es que soy tonto Tío, es que soy tonto Pues bueno familia, espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo, vamos a retar A cinco personas Vamos a retar en este desafío Apixelado Api, sé que le gustan los lucky blocks Sé que le gustan los retos, vamos a retar Api, para hacer este desafío En menos de 200 12 segundos, que serían 60, 60, 120 Serían 3 minutos 3 minutos 3 minutos y medio 3 minutos y 32 Espero que me hayan salido bien las cuentas Vamos a retar a Api, vamos a retar a Gangsta O sea que también sé que le gustan mucho los lucky blocks Y sé que le gustan los desafíos Porque realmente lo está haciendo En los que los reté Así que Señor Gangsta, te toca Vamos a retar también a Nacho A White Thunder Porque también sé que le gusta Podemos retar también a A ver, ¿a quién podríamos retar? Vamos a retar A ver, ¿a quién le gustan los lucky blocks? Verá juego Voy a retar a mi amigo y compañero Exo Que no sé si lo hará Pero le reto A Exo Y vamos a retar Pues por último vamos a retar a Pobel A Pobel, pobrecito Pobel, nunca lo he retado Ningún reto Y vamos a retarlo también Y creo que eso lo he retado a 4 Pero bueno Vosotros retéis al siguiente Así que nada familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Tenéis el enlace en la descripción Para si queréis descargaros el mapa Y si queréis probarlo y jugarlo ¿Vale? O necesitaréis los lucky blocks Y nada Dejarle un like a eso Un comentario Es así, suscribiros al canal Si no lo estáis Y si veis que alguno de los que he retado No lo hace Hay que spamear en Twitter Así que nada familia Nos vemos en la próxima Chao, chao Enderman ¿Qué me habrá regalado? Pobel, pocos Pobel, pocos